Pues Leonardo Cabrera ha hecho un recorrido, tiene una culinaria espectacular, la Ciudad del Blanco y se la mostramos por usted, como puede comer aquí en Lima, riquísimo Vamos con nuestro compañero, por favor, adelante Buenos días, miren esta maravilla que tenemos aquí en esta mesa espectacular Platos arequipeños, ¿por qué? Porque estamos celebrando un aniversario más de nuestra querida Ciudad de Arequipa y para que nos explique un poquito más sobre estos espectaculares platos, déjame decirte Estamos con Blanca Chávez, ella es propietaria y fundadora del Rocoto Blanquita La celebración sigue definitivamente Continúa en el mes de Arequipa, es hasta el 30 de agosto Así que todos los que no han podido venir al 14, al 15 a comer estas delicias, pues pueden hacerlo ya ¿De acuerdo? Tenemos platos Claro, hay que empezar, compañeros me imagino que quieren empezar con este espectacular recorrido A ver, comencemos con, este es cuy El cuy chactao, el cuy chactao que me está sacando de ahí, ya ya, quiere que lo coma El cuy chactao lo ponemos en trocitos, en chicharrón, por el tema del turismo El chicharrón de chancho, que también es riquísimo, con el mismo aderezo Todo, todo eso, acá es un restaurante, pero de cocina picantera, que es lo más importante, ¿no? Para no perder las raíces y las costumbres El ocro de pecho que lo tenemos allá, el revuelto de habas, el chupe de camarones El que venga rocoto tiene que comer su chupe de camarones Este sí es infaltable, a ver, ¿lo abrimos o no? Esto es infaltable el rocoto relleno Sí, que está relleno ese rocoto Y bien relleno, y tiene que ser con carne picada a cuchillo, ¿eh? Ya, el cordero, la canilla de cordero, que también, una noche antes, está remojado Y con una cocción de seis horas, el adobo, por favor, no puede dejar de venir a comer todos los domingos Un rico adobo arequipeño Así es, Blanquita, y después de todos estos platos espectaculares que nos has mostrado Los postres El queso helado infaltable, una mesa arequipeña, el tocino al cielo Y bueno, el cheesecake de papaya arequipeña, que con papaya arequipeña se pueden hacer muchísimos postres Y infaltable la chicha, que con eso tenemos que terminar Salud, mira la cachita que le damos, ¿no? Feliz día, paisanos, los esperamos acá en Miraflores Y en surco, Federico Villarreal, 360 Sacrificada la borla, que nos encomienda nuestra productora Cecilia Soto, la verdad, conductores Pero, gracias, Blanquita, y feliz día por un aniversario más de... Feliz día, feliz día, paisanos Feliz día, Arequipa Listo, gracias, compañeros Sacrificadísima la hora de Leonardo Cabrera Feliz día, Arequipa, de verdad, todos los arequipeños que la pasen muy bonito Y bueno, es una ciudad en realidad que festeja mucho, ¿no? Festeja mucho Y ¿sabes qué? Que se quiere mucho y que se cuida mucho Es una ciudad limpia, bonita, sí, con mucho orgullo, así un abrazo grande a nuestros amigos characatos Sí, yo tengo un montón de amigos allá en Arequipa, la familia de mis novios arequipeña O sea que he visitado muchas veces la ciudad blanca de Arequipa Y es preciosa y la gastronomía, como te dije, wow, increíble Y todo eso rematado con un anisado Salud con un anisado Para nuestros amigos de Arequipa